¿Sabías que no todas las personas responden igual a un mismo medicamento? Dos pacientes tratados con el mismo fármaco y la misma dosis pueden tener diferente respuesta, adecuada, ineficiente o incluso tóxica. Y precisamente, el perfil genético de cada uno, entre otros factores, es el responsable de esa variabilidad en la respuesta a fármacos que explica que un paciente presente una reacción adversa a un medicamento y no a otro. Basado en este antecedente, nace MEDEA, el proyecto de implementación de la farmacogenética y la medicina personalizada aplicada que pretende personalizar la prescripción farmacológica de los pacientes en el servicio extremeño de salud. La selección de un determinado principio activo para la prescripción farmacológica ha sido realizada tradicionalmente en base a ensayo-error. Sin embargo, cada día es superior la información disponible para aumentar la eficacia y prevenir potenciales reacciones adversas. Y en este sentido, la genética representa un elemento clave y determinante. Se han identificado cientos de genes que afectan a la respuesta a fármacos. Muchos de ellos codifican proteínas que normalmente participan en procesos de metabolización y eliminación de fármacos del organismo. Por tanto, su nivel de actividad influye en la cantidad de fármaco disponible para su acción en nuestro cuerpo. O dicho de otro modo, la farmacogenética estudia la influencia de la genética en las diferentes respuestas a fármacos que presentan los distintos individuos. En la práctica clínica, desde la antigüedad se ha observado que aunque la administración de la dosis estándar recomendada de un fármaco produce el efecto esperado en la mayoría de los pacientes, como decimos, en algunos resulta ineficaz y en otros incluso produce efectos tóxicos. En la mayoría de los casos, y a modo de simplificación, aquellos individuos en los que la actividad enzimática está disminuida o sea casi inexistente, los llamados metabolizadores lentos, tenderán a acumular el fármaco en su organismo teniendo un mayor riesgo de toxicidad. En cambio, en aquellos en los que la actividad enzimática sea muy alta, los llamados metabolizadores ultrarápidos, la eliminación del fármaco estará acelerada por lo que puede existir una falta de eficacia de éste. En relación con lo anterior y volviendo al fundamento del proyecto MEDEA, esta iniciativa sanitaria innovadora y pionera consiste en, a partir de una muestra de sangre y o saliva, a analizar los genes de mayor repercusión clínica desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, gracias a lo cual se elabora un informe farmacogenético individualizado, aún en fase de investigación y evaluación, para la personalización de tratamiento que el paciente precise, evitando de esta forma posibles reacciones adversas y optimizando su respuesta a los medicamentos prescritos. En un futuro próximo, uno de los retos tecnológicos de innovación empresarial del proyecto es, a través de la compra pública innovadora, generar un sistema software de prescripción personalizada que integre y se base, además de en la información genética del individuo, biomarcadores farmacogenéticos, en su historia clínica, antecedentes, patologías previas, datos analíticos, estados fisiopatológicos, tratamientos concominantes y hábitos de vida. Ofreciendo así, una herramienta de apoyo a la prescripción centrada en el propio paciente, que respalde y oriente la elección del farmacoidosis adecuada de forma individual y en condiciones de politerapia y pluripatología. Este sistema de prescripción personalizada será validado en condiciones clínicas reales en el Servicio Extremeño de Salud, con conexión al sistema de prescripción electrónica JARA del SES. Todo este planteamiento se aborda con el objetivo final de afrontar uno de los grandes problemas sanitarios a nivel mundial, como es el uso indiscriminado de medicamentos, optimizando así el uso de estos en la práctica clínica habitual y aumentando la calidad de la atención y cuidados del paciente. Actualmente, este proyecto liderado por el doctor Adrián Llerena continúa ampliando la disponibilidad del informe farmacogenético individualizado en el Servicio Extremeño de Salud por toda Extremadura. Su cohorte de validación, Medea 21, ya ha estudiado más de 2.500 pacientes gracias a la implicación de más de 160 investigadores asociados en las ocho áreas de salud y en múltiples servicios médicos como oncología, salud mental, medicina interna y atención primaria, impulsando así la salud de vanguardia en nuestro entorno y situando Extremadura en la cabeza de la medicina personalizada en nuestro país. ¡Gracias!